¿Qué es el termostético hidroactivo? Termostético hidroactivo es una gama hidratante a base de ácido hialurónico. Todas las pieles necesitan hidratación, por ello es apto para todo tipo de pieles. Supongamos esta situación. Tiene todas las horas cogidas. No queda tiempo entre cliente y cliente para ofrecer un tratamiento adicional. Pero si aún así desea ofrecer a su cliente una experiencia única de cuidado y bienestar, recomendamos aprovechar los tiempos de actuación de, por ejemplo, un tratamiento capilar. Deje actuar 5 minutos el producto en vez de 2. Aquí le mostramos lo fácil que puede ser. Permítame ofrecerle algo especial. Refrescar su rostro con ácido hialurónico. No nos llevará mucho tiempo y como debemos dejar actuar el tratamiento capilar, podríamos aprovechar ese tiempo para mirar su piel. Notará como su piel lucirá un aspecto fresco y radiante. No desmaquillaremos sus ojos y al finalizar, retocaremos su maquillaje. ¿Le apetece? Sí, mucho. Sí, estupendo. Ya le hemos aplicado el tratamiento capilar. Vamos a aprovechar el tiempo de actuación para el tratamiento con ácido hialurónico. Comencemos con una fiesta de la espuma especial para la piel. Este mousse es muy especial. Es tan suave que puede eliminar incluso el maquillaje de ojos con él. Limpia la piel a base de extractos de remolacha azucarera y proteínas de arroz. De esta manera, limpia la piel en profundidad, pero sin resecarla. Bueno, retiro la espuma. En casa pueden retirarla simplemente con agua. Ahora seco la piel con un pañuelo. Y ahora empleo un cóctel multimineral con ácido hialurónico. Es como yoga para la piel. Proporciona nuevas energías cutáneas y prepara a la piel para la captación de las sustancias activas que aporten los productos posteriores. Lo siguiente es el concentrado de ácido hialurónico. Contiene, entre otras cosas, la misma cantidad de ácido hialurónico como la cirugía con ácido hialurónico. Tan solo dos horas después de la aplicación, aumenta la hidratación cutánea hasta un 78%. Lucirá un aspecto visiblemente más fresco y radiante. ¿Bien? Ahora vivirá la nueva generación en cuestión de cremas hidratantes. Su particularidad es que estimula el almacenaje de hidratación propio de la piel. Para una piel bonita y fresca, está disponible con pigmentos y yo le voy a aplicar ahora el tono Soleil. ¿Y cómo nota su piel? ¡Estupenda! Visto que su piel estaba tan sedienta y ha absorbido prácticamente todo el producto, le recomiendo usar también en casa el concentrado de ácido hialurónico. Y esta es la crema hidratante de última generación. Aquí se lo dejo para que pueda echarle un vistazo. Me gustaría mostrarle de nuevo los productos que hemos empleado. Esta es la mousse que hemos empleado para la limpieza cutánea. Y aquí el cóctel multimineral y el concentrado con ácido hialurónico. Además, la crema hidratante sin pigmentos, que también la tenemos con pigmentos. A usted le hemos aplicado el tono Soleil. Estas son las cápsulas con ácido hialurónico en formato de 7 días. Su formato habitual es de 60 cápsulas. Verá como muchos clientes comprarán al menos un producto. Recuerde anotar los productos adquiridos en la tarjeta de asesoramiento y preguntar a su cliente en la próxima visita si le ha gustado el producto o si ha notado cambios en la piel. Si no desea ofrecer un servicio gratuito, le recomendamos combinar el tratamiento con un masaje facial.